Hola a todos, yo soy Juana, bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy vamos a preparar mi bizcocho favorito, que es el de zanahoria, en este caso con especias y nueces. Y además es vegano, porque no lleva ni huevos ni leche. Pero no os preocupéis, porque queda buenísimo. Bueno, tengo que agradecerle a Ana, del blog Migas en la Mesa, que me pasará la receta, porque ha salido buenísima. La verdad es que no pensaba que fuera a estar tan rica. Nadie diría que no lleva ni huevos ni leche. Y no me rollo más, si queréis saber cómo hacemos este bizcocho de zanahoria con nueces y especias, veganos, sin leche y sin huevos, vamos a para la receta. Ya tenemos todo listo para la receta de hoy. Una zanahoria grande o un par de zanahorias pequeñas, en total más o menos unos 150 gramos. 140 gramos de harina integral. 100 gramos de azúcar moreno. 100 mililitros de aceite, en este caso de girasol. 125 mililitros de leche vegetal, en este caso de almendra. Unos 50 gramos de nueces. Media cucharadita de bicarbonato sódico. Y media cucharadita de levadura química. Un chorrito de aroma de vainilla. Especias al gusto. Yo en este caso he puesto media cucharadita de canela. Un poco de nuez moscada. Un clavo y unas semillitas de cardamomo. Y por último, pero lo menos importante, una pizca de sal. Como habéis visto, tengo unas especias que están enteras, así que lo primero que haremos será machacarlas. Yo lo voy a hacer en este mortero, pero lo podéis hacer también con un robot de cocina. Bueno, pondremos todas las especias. Y añadiremos también la sal, que nos ayudará a picarlo más fácilmente. Y así queda, ahora que tenemos todas las especias molidas. El siguiente paso será pelar la zanahoria. Le quitaremos también las puntas. Y ahora rayaremos la zanahoria. Y mientras termine de rayar la zanahoria, te invito a que te suscribas a mi canal y a que le des a la campanita, para no perderte los nuevos vídeos. Ahora es importante comprobar que tengamos más o menos unos 130 gramos de zanahoria rallada. Y ahora añadiremos a la zanahoria rallada, la leche de albendra, el aceite, la vainilla y las especias. Mezclarémos un poco para que se integre todo. Ahora en otro recipiente aparte mezclaremos la harina integral. El azúcar moreno, la levadura y el bicarbonato. Lo añadiremos a la mezcla anterior. Y ahora mezclaremos esta integral. Por último añadiremos a la mezcla de las nueces, que estamos rompiendo un poquito con las manos. Y mezclaremos lo justo para que se reparta. Y ahora ya meteremos la masa. En mi caso voy a usar un molde desechable, que mide 21 centímetros por 10 centímetros. En el caso de que vuestro molde sea más grande, podéis doblar perfectamente las cantidades para este bizcocho. Y en el caso de que no sea un molde desechable, lo untaremos con un poco de aceite y un poco de harina. Para que así se pueda desmoldar más fácilmente. En mi caso voy a ponerle por encima unas nueces para decorar. Y ya solo nos queda meterlo al horno. Tenemos el horno precalentado a 180 grados y lo tendremos más o menos unos 25-30 minutos. Y una vez lo hemos sacado del horno, lo hemos dejado reposar un poco. Lo hemos sacado del molde y le hemos puesto azúcar a grasa por encima. Y ahora viene el mejor momento. Vamos a probarlo. El punto de especias es muy bueno. Mira la textura que tiene, que está súper tierno. No sé si lo podéis ver bien. Súper blanquito. Y ahora ya vamos a probarlo. El punto que le dan las nueces y el toque de la especia está buenísimo. Y ahora te invito, si te gusta esta receta, a que te suscribas a mi canal, aquí abajo. Que me dejes un comentario diciendome que te ha parecido la receta. Y por supuesto que me des un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!